Andas como niña con juguete nuevo y con la tuya me voy a darme cero No vas a lastimarme con tus ironías, tú sigue con tu cuerpo y con tus fantasías La vida, la sorpresa, hoy lo comprobé, pensé que me querías y me equivoqué Mi amor, yo ya sabía que malas y bueno Por mí no te preocupes, en tu alegría de las estrellas ¡Coco! La mano es que me enamoré y me bajaste de la nube Deseo que te vaya bien, porque el cielo jamás siempre duele La mano es que me enamoré y me bajaste de la nube Deseo que te vaya bien, porque el cielo jamás siempre duele Deseo que te vaya bien, porque el cielo jamás siempre duele Deseo que te vaya bien, porque el cielo jamás siempre duele Deseo que te vaya bien, porque el cielo jamás siempre duele Para ustedes, muchas gracias, ingenieros de sonido, muchas gracias Y nos vamos con esto que se llama La Cumbia del Alborro